Las cucarachas sin cabeza son capaces de vivir durante semanas. Las cucarachas tienen un cerebro técnico y un conjunto de nervios complejos que sirven como un segundo cerebro. La parte principal del órgano cerebral se encuentra en la cabeza. Otras partes del cerebro que controlan la respiración, el movimiento y las respuestas nerviosas básicas se encuentran en todo el cuerpo. Después de cortarles la cabeza, muy a menudo sus cuellos se sellan simplemente por coagulación. No hay un sangrado. Las resistentes alimañas respiran a través de espiráculos o pequeños agujeros en cada segmento del cuerpo. Debido a la compleja estructura de sus dos cerebros, las cucarachas pueden vivir hasta una semana sin cabeza. El hambre es lo único que puede frenar a una cucaracha sin cabeza. El llamado segundo cerebro puede guiarlo y apoyarlo en todas las demás funciones.